Checo Pérez ha dejado unas declaraciones que contrastan a las declaraciones que ha dejado Christian Horner la verdad todo parece indicar que ambos van por una línea totalmente diferente y ya no parecen ser tan amigos como lo eran a inicio de año aquí vamos a dejar las declaraciones de Checo Sí, nos costó un poco el balance porque tenía que ajustarlo mucho con mi balance de frenada con el mapa de motor lo tenía que ajustar mucho y cuando haces eso normalmente usas mucho la parte trasera y fue lo que nos perjudicó el día de hoy Bueno, es una señal positiva para lo que viene mañana porque en definitiva esta es la carrera que menos importa, aunque es importante Sí, sin duda, yo creo que tenemos que estar enfocados en la carrera, en la calificación para mañana será muy difícil hacer progreso en el sprint tuvimos un buen ritmo esta mañana en tandas largas pero bueno, el enfoque ahora ya es al resto del fin de semana pero estas declaraciones contraícen todo lo que ha dejado Christian Horner quien ha argumentado lo siguiente no habíamos planeado hacer una segunda vuelta y por desgracia no había hecho lo suficiente en esa primera así que fuimos por el tiempo óptimo en la pista pero por desgracia estaba a seis décimas de su compañero de equipo así que era demasiado aquí lo que está haciendo Christian Horner es que le está enviando toda la culpa a Checo Pérez porque según por culpa de Checo no han logrado avanzar a la SQ3 después de que Sergio Pérez ha dicho no me han sacado con el tiempo para poder marcar mi otra vuelta rápida la verdad todo parece indicar que la relación entre ambos ha quedado a un lado la verdad es que Sergio Pérez la va a tener muy difícil para continuar de esta manera en un equipo que no le están brindando el apoyo y en esta información, en esta declaración que ha dejado Christian Horner en el Gran Premio de Brasil queda totalmente demostrado que no lo quiere en el equipo de las bebidas energéticas